Hola amigas y amigos sean todos bienvenidos Muchísimas gracias por estar una vez más aquí Bueno pues en esta ocasión miren les traigo unos chicos tacos Parecidos a los de El Paso, Texas, estilo Carmen Ochoa Bueno pues comenzamos Vamos a comenzar agregando la carne aquí a la cacuela Yo ya le había puesto una cucharada de aceite de aguacate Y vamos a desgarratar muy bien así como ven que lo estoy haciendo Este es el primer paso que vamos a hacer el guisado de la carne para nuestros chicos tacos Aquí tengo unos jitomates cociéndose Y esos van a ser para el consomé de jitomate o la salsa de jitomate Que es lo que le da el estilo ahogados Y ahorita les voy a decir con que más lleva Ok con los demás ingredientes Por ahorita nada más los vamos a cocer Aquí seguimos guisando la carne Todavía no está cocida Pero hay que estarle revolviendo muy bien Para que se cueza parejo Toda porque si no se va a cocer la carne de abajo Y no se va a cocer la de arriba Bueno en mientras que la carne se está cociendo Ahorita lo que vamos a hacer Vamos a poner los jitomates así como ven que estoy haciendo También los dos ajos También le vamos a poner la cebolla Una cucharadita de orégano Un cuarto de cucharadita de pimienta También le vamos a poner un cuarto de cucharadita de comino Y también le vamos a poner una cucharadita de consomé de res Ahora vamos a licuar Pero yo no la quiero bien licuada Entonces le voy a poner en un estilo que me la deje como si estuviera picado pero finito Ok Aquí hay dos cosas que podemos hacer Podemos retirar el jugo que ha soltado hasta ahora O podemos dejarla resecar Eso es al gusto como nosotros quiéramos Ok A mi me gusta separar el jugo Y después agregárselo si es necesario Para que no se reseque y no más se vaya y quede la carne seca Ok Así que yo voy a retirarle el jugo Ya retiré el jugo Ahora lo que voy a hacer Le voy a poner mi sazonador favorito Este le da mucho mucho sabor Porque recuerden que contiene sal de mar Contiene ajo, cebolla, cilantro Ahí está Algo que les quiero decir es que si ustedes no encuentran este sazonador Pueden usar sal y pimienta Ok Y también recuerden que el jitomate y la cebolla tiene ajo Entonces eso le va a dar todavía mucho más sabor Vamos a dejarla dorar un poquito La carne unos 3 minutitos nada más Y ya les enseño el siguiente paso Ahora si recuerdan lo que licuamos de jitomate, cebolla y orégano y ajo Bueno, esto le va a dar todavía más sabor a nuestra carne Vamos a quitarla muy pero muy bien ¿Recuerdan el caldito de la misma carne que le había sacado? Bueno, pues se la vamos a regresar Ahí mismo Eso era, nomás se la sacamos era para dejar dorar un poquito la carne Voy a ponerle un poquito, como más o menos una cucharada de paprika Ese le va a dar tanto como colorcito, tanto como sabor Ok Ya nada más de aquí vamos a revolver muy bien Ahí está Con el juguito no se ve nada seca No se ve reseca la carne va a quedar pero en su punto Esta carne déjenme decirles que les puede servir tanto como para tostadas Les puede servir tanto como para tacos No nomás para chicos tacos Les puede servir para enchiladas también Así como ustedes la ven Ok Y también si la hacen para enchiladas Yo la hice también para chiles rellenos Pero le agregué un poco de verdura Si hacen enchiladas también le pueden agregar un poquito de verdura picada o zanahoria o papa Ok Ahí está Ya quedó Y lista Vamos a reservar Y ahora ya les enseño el siguiente paso Ahora lo que vamos a hacer es Miren voy a agregar los cinco chiles puyas ¿Por qué le puse puya y no chiles de árbol? Es porque el chile de árbol es más picoso Y esta salsa no debe de quedar tan picosa Ok Un chile guajillo que le va a dar tanto como sabor Tanto como color A nuestro consomé de jitomate Y también vamos a agregar los jitomates El agua donde se cocieron los jitomates también Una cucharada de consomé También el ajo El pedazo de cebolla La cucharada de orégano Y ahora sí Vamos a licuar Y ahora sí Así como ven Vamos a agregar por medio de un sedazo Vamos a agregarle La salsa que licuamos Ahí está Mi amiga me dice que allá El chico le platicó Que el consomé Que hacen para esos tacos que van ahogados Es puro jitomate en lata Entonces la verdad Yo no puedo hacer una salsa pura lata Siento que no me gustaría Así que yo le voy a mezclar una lata también Y también vamos a agregar La lata licuada Miren Ahí está Vamos a revolver muy pero muy bien Vamos a agregarle el agua donde se cocieron Los jitomates Vamos a ponerle otro poquito Ahí está Le ponemos sal al gusto Revolvemos muy bien Simplemente la dejamos hervir Y ya está lista para preparar nuestros chicos tacos Yo me preparé una salsa Una salsa verde Estos chicos tacos Así van con una salsa verde Ahí está Vamos a poner Ahí está Con eso No ocupamos más También llevan solamente Prácticamente Tres ingredientes Una vez que ya están dorados La carne La tortilla El consomé Queso encima derretido Y la salsa encima Ok Eso es prácticamente lo que necesitan Ahora La tortilla que no puede faltar Nada más Lo que vamos a hacer Vamos a agarrar Carne Así como ven Que lo estoy haciendo Así Agarramos la carne molida Que tiene mucho Pero mucho sabor Ya saben Que conmigo tiene que ir Con mucho sabor Le damos vueltecita Y Es importante Voy a sacar Estas Estas ya están Las vamos a poner Miren Están en un doradito Perfecto Vamos a ponerlas Aquí Estas tres Yo las hice Doble tortilla Ahorita les voy a enseñar Cómo Porque Yo cuando tenga Mi restaurante Así Los voy a vender Aquí en Arizona Los voy a hacer Famosos Estos taquitos Se llaman Chicos tacos Una tortilla Nada más Ahí está Y Les voy a decir Yo lo que hago Junto dos tortillas Así Para Porque En el plato Donde los voy a poner Ocupo presentación Y los ocupo Más grandecitos Ahorita van a ver Le pongo la carne Ahí Ustedes los pueden buscar Más o menos En Aquí hay uno Que otro video Que se llama Chicos tacos A ver A ver A ver A ver A ver Perdón que ese día Ya no les grabamos Pues básicamente Lo que hicimos Es igual Las dos tortillas La carne Doblarlas Dorarlas Bañalos En salsa Una vez doraditos Así como ven Miren que hicimos El viernes pasado Su queso asadero Amarillo y blanco Y ahora sí A disfrutar Miren Ahí estábamos Disfrutando con Abby Que hicimos Es viernes Si el cuerpo lo sabe En su casa Y pues nada Así fue como quedaron Estos deliciosos Chicos tacos Parecidos a los Del Paso Texas Pero al estilo Carmen Ochoa Pues nada Espero que muy pronto Vengan a disfrutarlos A mi restaurante Porque yo sé Que un día Se me va a hacer Gracias de todo corazón Por llegar hasta el final Espero que se animen A prepararlos Los quiero Un montón